Buen día a todos y está siendo así ahora que son mis primeras horas acá en el país y empiezo a ver a la gente que quiero ver y a compartir cosas fuera del tenis me están haciendo sentir lo importante que fue el torneo, lo lindo que se vivió acá y creo que son momentos únicos de experiencias inolvidables más allá de la derrota de la final, como dije muchas veces el cariño de la gente te pone en un lugar mucho más importante que cualquier título y eso lo tengo muy guardado dentro mío y me pone muy feliz Recién mencionabas a la gente, estuvieron los que siempre están pero apareció la barra conocida como la banda del Salamín Sí, sí, aparecieron por primera vez en toda mi carrera fue un viaje que organizamos en marzo, abril que les dije, bueno este año me siento bien, estoy con ganas de jugar y me gustaría que me vean en buena forma por primera vez en sus vidas así que por qué no organizan Son amigos de la infancia Amigos del colegio, de toda mi vida y nada, y así se fue organizando el viaje me preguntaban cuál era el torneo lindo para él y yo les dije, el Youth Open sin dudas y bueno, después terminó siendo inolvidable porque también podría haber pasado que perda el primer partido y ellos me dejaban de ser mis amigos pero por suerte llegué a la final, vieron mucho tenis disfrutaron de un torneo espectacular y para todos fue inolvidable Bueno, en realidad yo siento que no tengo que ratificar nada porque es un poco lo que me puse mentalmente después de haber vuelto de mis lesiones dije, si estoy jugando al tenis todo lo que viene ya es bueno obviamente que tampoco esperaba este tipo de cosas y a medida que me van pasando es difícil no subir un poco la vara no levantar las ilusiones, los objetivos pero trato de estar tranquilo yo sé que si sigo por este camino y teniendo esta continuidad de buenos resultados en torneos grandes la pelea por los primeros lugares va a estar y después bueno, seré el 4, el 3, el 2 o el 6 pero estar ya en ese grupo selecto es un privilegio y si no me toca ir más arriba es porque veo y lo tengo a Federer, a Nadal o a Diokovic así que mucho no me puedo quejar